Bienvenidos a una nueva edición de UCN al Día. A continuación los invito a conocer las noticias más importantes del acontecer de nuestra universidad. Comencemos con los titulares. Se inició Escuela Infantil de Fútbol en UCN, para hijos de funcionarios y comunidad en general. En Campus Guayacán se realizó segundo seminario Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. Trabajo en altura y seguridad fueron la tónica de la jornada. Con mucho entusiasmo y ganas de aprender, llegaron niños y niñas a la multicancha de nuestra universidad. El objetivo fue participar en la Escuela de Fútbol de Verano que organizó el Departamento de Deportes y Recreación de la UCN Casa Central. Más de 40 niñas y niños se inscribieron en la Escuela de Fútbol Infantil que este verano organizó el Departamento de Deportes y Recreación de la Universidad Católica del Norte. Las actividades pensadas, tanto para hijos de funcionarios como para la comunidad antofagastina en general, son dictadas por profesores de educación física con vasta experiencia en el ámbito futbolístico. El objetivo de esta escuela es que los niños puedan realizar una actividad deportiva o formativa durante sus vacaciones de verano y también compartir la pasión por el deporte. Bueno, yo trabajo acá también en la UCN y me dieron la oportunidad también de tener esta Escuela de Fútbol por este mes de enero. Así que muy buena iniciativa y muy buena oportunidad también de, bueno, para los niños también y bueno, para mí también. Jugar fútbol y conocer muchos amigos. A venir a practicar y aprender a jugar fútbol. La instancia está orientada a niños y niñas de 6 a 12 años de edad, realizándose martes y jueves en horario de 9 a 12.30 horas. Lleven a sus niños, no se arrepentirán. El 2010 ocurrió un hecho que remeció profundamente al mundo de la minería. Hombres de esfuerzo de la mina San José atravesaron un duro momento al quedar atrapados por más de dos meses al interior de la faena. Es por esto que Felipe Matius, destacado geólogo que participó en la Operación San Lorenzo, fue el invitado de honor al segundo Seminario de Prevención y Medio Ambiente realizado en el Campus Guayacán de nuestra universidad. ¿Cuál fue el procedimiento del rescate a los 33 mineros de la mina San José? ¿Qué debemos tener claro para trabajar en altura? Son algunas de las importantes preguntas que se realizaron en el segundo Seminario de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, organizado por alumnos de la Carrera de Prevención de la UCN Campus Guayacán. El objetivo de la cita fue que estudiantes de Ingeniería en Prevención de Riesgos de diferentes centros de estudio pudieran aprender a indagar de la experiencia de expertos en el rubro de la seguridad, como lo son Felipe Matius, geólogo que participó en el rescate de los 33 mineros de la mina San José, y Tomás Herrera, experto en trabajo en altura. Me invitaron a un seminario aquí de Prevención de Riesgos, que lo estaba organizando los alumnos de la carrera. Me pidieron una charla sobre el tema del rescate de los mineros en Cubiapó, yo tuve una participación ahí, y es por eso que, siendo de la misma universidad de la que yo salí, yo obviamente siento casi un compromiso en hacerlo, y por eso estaba acá. La verdad que ha sido muy gratificante para nosotros. Nosotros hemos intentado durante todo este año entregar a las diferentes escuelas de Ingenieros en Prevención de Riesgos, justamente del país, tanto INACAB, UNAB, el DUOC, y ahora también la UCN, que nos ha cordialmente invitado, y hemos accedido a hacerlo, encantados, para justamente formar un poquito lo que es el trabajo seguro en altura. Lo que más me gustó y me impactó fue la primera presentación de, si no me equivoco, el nombre Felipe Matius, lo buen profesional que fue y lo heroico de su labor. En julio próximo, se realizará un nuevo simposio con las mismas características del reciente seminario, al cual asistirán como expositores Felipe Matius, entre otros expertos en la materia. La nueva legislación en materia de acreditación, así como diversos aspectos de la ley que crea la Superintendencia de Educación, fueron algunos de los ámbitos tomados por expertos de todo Chile en la 24ª Jornada Jurídica de Educación Superior realizada en nuestra Universidad Casa Central. Académicos y especialistas provenientes de diversas instituciones participaron en las 24ª Jornadas Jurídicas de Educación Superior que se efectuaron en la Casa Central de la Universidad Católica del Norte, UCN, durante dos días. La actividad organizada por la Comisión Jurídica, el Consejo de Rectores y la Agrupación de Universidades Regionales contó con el patrocinio del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, CRUSH, y es considerada una de las principales instancias de diálogo e intercambio de conocimientos en torno a la temática educacional en nuestro país. Esta Jornada Jurídica en general ha tenido por objetivo, no sé, todo, uniformar criterios, intercambiar experiencias entre los que estamos desempeñando cargos de Secretaría General, de Dirección Jurídica en las distintas universidades. Yo creo que en conjunto podemos hacer grandes aportes a las comisiones que están preparando estos proyectos de ley, o sea, que tienen los proyectos de ley. Creo que es muy importante que se tome en consideración la opinión de los directores jurídicos, de los secretarios generales, de quienes estamos trabajando con las nuevas normativas. Muy interesante el tema, específicamente lo que tiene relación con la superintendencia y lo que tiene relación con lo que va a ser el nuevo proceso de acreditación para las universidades. Todos los cambios que están en las puertas de ocurrir y todo lo que se nos viene encima para las universidades. Algunos de los temas considerados en el encuentro que se realiza por primera vez en nuestra universidad fueron las políticas de propiedad intelectual y transferencia tecnológica, además de la contratación de profesores extranjeros visitantes. Con una conmovedora ceremonia en el Auditorio Andrés Sabela de nuestra universidad, Casa Central, se hizo entrega de los 66 certificados de postítulo de teología de este año. Una nueva generación de aproximadamente 66 profesionales recibió certificados luego de finalizar etapas de estudios en los diferentes programas que imparte el Departamento de Teología de la Universidad Católica del Norte, Casa Central. La unidad académica entregó títulos y certificados correspondientes al curso de regularización de profesor de religión de educación básica, Escuela de la Fe, diplomados en estudios teológicos en filosofía y programa de formación espiritual. Sí, muy evidente porque cada vez que una facultad, un departamento titula es algo importante, pero para nosotros también porque no tenemos carrera propia y tenemos programas solamente. Así que a nosotros muestra un poco todo el esfuerzo que se hace con lo poco que somos. Más que una emoción, es una fuerza a seguir con todos los valores, con todas las herramientas que nos entregaron para poder seguir la palabra y lo que es la buena nueva, la evangelización. Porque el Señor nos ha dado ardua tarea, así que por lo tanto tenemos bastante que hacer y ellos, la Universidad del Norte, a nosotros nos están llegando una linda tarea en avance. Entre la nueva promoción de profesores de religión, quienes serán la cara visible de la Iglesia ante los jóvenes y sus apoderados, recibieron distinciones especiales Jerónica Esquivel y Araceli Gómez por sus excelentes calificaciones. Desde la muestra de pesebres en Nacimiento de Jesús, que continuará su exhibición una semana más, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, nos despedimos. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerle al correo electrónico comunicaciones arroba ucn.cl. Que tengan una muy buena semana y hasta una nueva oportunidad. Gracias por ver el video.